En casa, nuevamente, que queda la clave, conecta a Jesús Jemera Luches, el disco Jemera Luches, música con Jesús Jemera Leandro, y la dirección, que ha venido ayer y no mire, con ustedes, la camparsa de Cádiz, MULTICOLORES. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantando! 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 Recuerde, hoy en esta tabla, canta mi comparsa, llena de ilusión. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Esta comparsa está llena de postura y si no ahora mismo se lo voy a mostrar. Tenemos al Kiki, no sé si a pegote, tenemos a Fernando, esos favorones, llegó ya el payasín, haciéndolo reír, llegó ya el payasín, creando carcadas. Tenemos bolillos, que es un master boy, tenemos bolillos, que seguimos hoy, y de que nunca nosotros nos podemos olvidar, de nuestro Rubén que parece una bola de vida. Curte y colores, a mí me llaman, curte y colores, por mi cantar, a los santos ríos traigo colores, alto carnaval. No veas que Madale tiene el cumple de antes, que es que ni pudimos ser todos nombrados. Tenemos bolillos, a Marquín Uruguay, a Bello Albarito, somos muy bofitos, llegó ya el payasín, haciéndolo reír, llegó ya el payasín, creando carcadas. El punto a un lado, más largo del mundo, el doctor Rubén, más cariño no hay, y a todos los que en el cumple no podían nombrar. ¿A eso qué? A eso los llaman, porque no hago ni cumple más. Multicolores, a mí me llaman, multicolores, por mi cantar, bailo su alto río, traigo colores, a los santos ríos traigo colores, a los santos ríos traigo colores. ¡A eso los llaman, que no hay, y a todos los que en el cumple no podían nombrar. ¡A eso los llaman, que no hay, y a todos los que en el cumple no podían nombrar. Por siempre a ti Recorriendo mía calle Huelas encontré Ante este muñeco fabricado de papel Con un par de trabos y su cuerpo de infrase y a reír ¡Ya se enseñó la canción de Chocodazo! ¡Que yo lo olvido de un cuerpo de trabos! ¡Por que yo le pide que la canción pueda salir! Después de mi acuación volvimos juntos a casa En aquel rinconcito donde están todas mis cajas Donde dormimos al amanecer Mira mi vaso, lo que voy a hacer con él Mira su color de la corrida y si vuela, vuela Vuela con él ¡Sí! Vuela, vuela, vuela De mano a mano, eh Cambia, cambia, cambia Al otro lado ahora Vuela, 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 v A la casa llevé, y junto a los tres, no puedo comentar, toca la puerta ya, si no tengo paz, que te voy a matar. Pie, otro pie, una vuelta y a saltar. Pie, otro pie, una vuelta y a saltar. Ahora voy a hablar con mi muñeco, que estén todos atentos. Dos. Tres. Su cabeza, el papel y su cuerpo de algodón. Cuatro. Pero aunque sea pequeño que el color ha creado su corazón. Uno. Dos. Su amor la puede dar. Tres. Cantar en carnaval. Cuatro. La vida le va. Cinco. Pero no tengo a él. Seis. Cada vuelo también. Siete. Así la vida me va bien, y sin él yo morir. Uno. Lo que quiere dar. Dos. Lo que desea mamar. Tres. Tener un amigo fiel. Cuatro. Mezaro de verdad. Cinco. Mezaro de morir. Un. Seis. Por que no seré. Siete. Por que no seré. Por que no seré un muñeco fiel. Un amigo de ver. Oh. Ya para terminar nuestra función necesito un color para jugar. Sube hasta los cielos, surta el mar como un muñeco, no puedo usar Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, ya se abrió el color del cielo azul, rojo del amor y de la vida Branca son las nubes de norte no, verde la esperanza de ilusión Amor, rojo, verde, azul, un color lobo caer del cielo, el color un mundo de ilusión Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Amor, solo el amor le puedo dar con el color entre mis brazos Gracias.